Berta Cáceres, 43 años, coordinadora del COPINH, que significa Consenso, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ese Consejo fue creado, ella fue miembro fundadora en 1993 y era miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, ganadora del Premio Goldman 2015 para la gente que trabaja en defensa de derechos humanos y en defensa del cuidado del mundo bien. Se le considera ese premio como el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente y fue recibida el año pasado por el Papa Francisco por esa razón. Disponía de medidas cautelares de protección por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero no se la vigiló. Y en la noche del jueves a la una de la mañana entraron dos individuos a su casa, ella sintió que estaban forzando la puerta, se trabó en lucha con ellos, le quedaron debajo de sus uñas rastros de piel de los asesinos y fue matada con dos balazos. Y fue asesinada mediante dos balazos, quedándole en sus manos rastros, probablemente a través de estudios genéticos se pueda saber la identidad de los asesinos. Ella luchó, como dije, con los asesinos, y se estaba oponiendo a la construcción de una represa en el noroeste de Honduras y estaba siendo amenazada por esa razón. La represa iba a dejar a 400 personas nativas de su etnia lenca sin agua. Hace tres años impidió su acción y la de su grupo la construcción de otra represa que finalmente no se hizo, pero perdió la vida de su compañero en esa acción. Con ella nosotros estuvimos en el 2009 en Valle Grande, Bolivia. En esa ocasión, que nos había invitado Restivo a ir a una reunión que se llamó Encuentro Social Alternativo, ella participó y contó de las perifesias por las que estaba pasando. En ese momento, su lucha era estar en defensa del derrocado presidente Zelaya en Honduras. La última noche cenamos con ella, con Carlos, y nos contó que volvía ahora para Honduras y no sabía bien por qué lado iba a poder entrar al país, porque iba a ser del derrocado. Bueno, nos dolió muchísimo el quedarnos de esta injusta noticia. No podemos menos que pensar lo que significan las mineras, el poder que tienen las empresas norteamericanas, que no tienen límite, como dicen ellos mismos, los ricos nos piden permiso, y nosotros les sacamos las restricciones.